Ya no pensé que usted me fuera a despertar Esa grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que no se iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuando era fuerte verlo, mi vida, mi vida entera en la nava Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guardar Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor no es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no voy, pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Ay, pero no me importa porque sé que un día Muy cerca no lo tendré Y tengo la esperanza de poder tenerlo Y con el sentir su bien Con el sentir bien Chame mi nombre a verificar Oye, Ericka, me ria Y con el sentir bien Adiós Para José Cruz Con cariño Venga, no Realmente yo no puedo cantar esta canción sin esa mujer aquí arriba Venga, suba por favor Venga, suba por favor Venga, suba por favor Venga, suba por favor Va ajar cantando sola Que suba, que suba Venga, venga, cantemos las dos Venga, venga, cantemos las dos Representando a las mujeres Ay, ay, ay Ey, un aplauso para ella, por favor Yo le digo, Pau, perra Tú es una mujer perrísima Qué voces sola Tú y yo vamos a cantar Un privilegio, dale pues, vamos a ver Yo no te llego Pero ahí voy Ay, no sé lo que me da Cuando estoy cerca o sea Ay, no sé qué va a pasar Si a mi bebé, si a mi bebé Me lo pago a mirar Y siento extraveses Ay, no sé qué va a pasar Si a mi bebé, si a mi bebé Mirándole picamente Diciéndole mucho con la mirada Y entonces solo contente Que por usted, por usted, por usted, por usted no es enamorada Por eso a mí, no sé qué va a pasar Por eso a mí, yo le pido Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Muy cercano lo tendré Tengo Diciéndole poder tenerlo ¡Morica! ¡Morica! ¡Morica, enséñame! ¡Y poder! Sentir su piel Un aplauso para Paulina Uy